Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a, como veis, ya había puesto hoy en alguna red social que íbamos a trabajar sobre, bueno, pues la explicación de por qué esto que aparece aquí, que nos dice que, bueno, pues el precio de la luz sigue disparado a pesar, bueno, pues de que el gobierno haya bajado el IVA, ¿no? Bueno, esto tiene una explicación desde el punto de vista de, vamos a cerrar aquí para que se vea todo, de lo que se llama el modelo oligopolista de Bertrand, más la colusión, ¿no? Bueno, Bertrand y un modelo de oligopolio, un oligopolio es una situación en la que hay pocas empresas que abastecen un mercado y normalmente los oligopolios, como en el caso de Cournot o Stackelberg, fijan una cantidad que va a ser su cantidad de equilibrio, pero el modelo de Bertrand lo que lleva a una, esa que los, las empresas fijen un nivel de precios y en función de lo que, de las disposibilidades de los clientes, lo que puedan pagar los clientes, pues cada uno de ellos consume una cantidad, ¿no? Si os haces cuenta, estoy hablando, pues básicamente de los grandes oligopolios, como puede ser el de hidrocarburo o la electricidad, ¿no? Sin deciros que estamos hablando del tema de la luz, bueno, pues ya esto que os acabo de deciros, os lleva a esa situación, ¿no? Bueno, aquí esta gráfica que tenéis, que os la voy a explicar, bueno, pues cómo sería el equilibrio de el modelo del oligopolio de Bertrand, ¿no? Bueno, pues este PSU1, que aparece aquí abajo, sería el precio que pone la empresa 1, o que fija la empresa 1, el modelo simplifica a dos empresas y sabéis que, bueno, que en la electricidad pocas corporaciones hay más, ¿no? Este sería el precio que pone la empresa 2, ¿no? El nivel de precios máximo que aparece aquí, el PSU1 máximo y el PSU2 máximo, equivale, bueno, pues sería idéntico para las dos porque también los costes marginales, como veis aquí abajo, son iguales, ¿no? Precio máximo y este es exactamente igual al precio que pondría un monopolio, ¿no? O sea, si una sola empresa abasteciese el mercado correspondiente, tendría este nivel de precios máximo. Esto quiere decir que la empresa 1 no pone un precio superior a este monopolio, por eso aparece esta función de reacción que se llama, bueno, para no os liar, sería el nivel de precios máximo que pondría la empresa 1 y lo mismo ocurre con la empresa 2, que no pondría un nivel de precios máximos, por eso, bueno, pues en esta situación no pondría un precio mayor porque llevaría a que la que ponga un precio más alto se saliese del mercado, ¿no? En economía, la situación de equilibrio es que el precio de la empresa que sea, sea igual a su coste marginal, que sería el coste de producir o de fabricar una unidad más, ¿no? En este caso, pues sería el precio o lo que cuesta la empresa fabricar un kilovatio más, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el juego del oligopolio de Bertrand lleva a una lucha de precios que hace que la función de reacción de la empresa 2 sea esta, o sea, vaya por debajo de lo que se espera del precio de la 1, hasta un punto de equilibrio que sería este corte de aquí, que nos diría que el precio de la 1 va a ser igual al precio de la 2, igual al coste marginal de la 1, que a su vez va a ser igual al coste marginal de la 2, ¿no? Lo que nos dice que el monopolio de Bertrand, en situación de guerra de precios, nos llevaría a una situación de competencia perfecta. ¿Pero qué ocurre? Perfecta. Que el oligopolio también tiene una situación de colusión, lo que significa que hay acuerdos para fijar precios. O sea, esto elimina lo que decíamos antes de la guerra de precios, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama cártel, y ya nos va sonando un poco más, ¿y esto qué determina? Bueno, pues que determina que haya acuerdos, vamos a ponerlo por ejemplo en verde, para determinar, en verde no se va a ver bien, en negro, para que determinar que tanto la empresa 1 determine un nivel de precios P1 asterisco, y la empresa 2 ponga un nivel de precios P2 asterisco. Si la empresa 1 pusiese un nivel de precios por debajo, y engañase al zorro a la empresa 2, y pusiese este nivel de precios, por ejemplo aquí, pues ¿qué pasaría? Que la empresa 2 o baja su nivel de precios hasta esa situación, os quedaría fuera del mercado, ¿no? Por eso lo de acuerdos tácitos entre empresas, ¿no? Luego cuando, como veis aquí, hay colusión, se rompe todo lo que habíamos dicho anteriormente, de llegar a competencia perfecta. Y diréis, ¿por qué suben y bajen los precios? Bueno, pues muy sencillo, imaginaros, cuando estamos en el frío invierno o en el verano más tórrido y necesitamos más electricidad, pues claro, ¿ellos qué hacen? Suben los precios y ponen, por ejemplo, un nivel de precios a este, por ejemplo, umbral, ¿no? Podemos llamar P1 segunda, P2 segunda, y cuando la situación se normaliza, pues bajen otras de este nivel, o incluso, si la situación ya es muy descarada y aparecen los medios como apareció estos días, o en enero o febrero, cuando los días aquellos de frío, bueno, pues incluso pueden un poquitín lavar la imagen y bajar un poquitín el nivel de precios, ¿no? ¿Esto qué implica? Que, vamos ahora a poner ya la cara, esto qué implica? Que la actuación del gobierno no tiene que ser solo en la reducción de los impuestos, sino también la de delimitar lo que se llaman precios máximos, ¿no? Una cantidad de precios que, evidentemente, esté por encima del nivel de coste marginal que aparece aquí, que sería lo que maximiza los beneficios de la empresa, pero evitando, pues, que se sitúe en este nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque en una situación como esa, los que pierden son siempre los clientes. Cuando se establece un precio máximo, determina que por encima de ese nivel de precios, nada se puede vender en el mercado, ¿no? Si el precio estuviese por debajo del coste marginal, siempre se perderían, pero estamos hablando de que el precio está muy por encima del coste marginal, ¿no? Bueno, esto es una explicación de lo que sería, pues, la situación real de los oligopolios, de las eléctricas, que también se puede trasladar, pues, a los oligopolios del sector bancario, a los oligopolios de los hidrocarburos, oligopolios de cualquier tipo de negocios en los cuales haya pocas empresas que tienen un gran poder de mercado y determinen los precios, como es el caso de Bertrand, o las cantidades a vender, como son los casos de Cornout o Stakel, ¿no? Intentar hacerlo lo más, pues, elemental posible, como os suelo decir, bueno, pues, un médico puede hablarnos desde un punto de vista científico de lo que una enfermedad, pero si nos lo dice, en palabras de la calle, lo entendemos mejor, y un abogado puede hablarnos en términos de jurisprudencia de leyes y demás normatives y quedar, pues, sin albis, y si nos lo dice de una manera un poco más clara, pues, entendemos lo mejor, ¿no? Espero que haya quedado claro. Hay vídeos en el canal en los que se trabaja sobre el oligopolio desde el punto de vista matemático, que en el fondo son funciones algebraicas muy elementales, que si queréis mirarlos, bien, pero parece que aquí lo interesante de Y es conocer el funcionamiento y el por qué, ¿no? Porque, como se decía en el artículo de prensa, pese a que el IVA haya bajado, los precios siguen inflados, ¿no? Pues, porque existe una colusión que hay un ajuste, un acuerdo tácito respecto a un oligopolio de Bertrand, ¿no? Simplificado en un caso de dos empresas, que sería un duopolio, ¿no? Pero sería lo mismo. Bueno, como siempre, gracias por vuestra presencia, sabéis que el vídeo va bajo licencia Creative Commons, podéis hacerlo con él lo que queráis. Y si necesitáis cualquier cosa, lo ponéis en cualquier de mis redes sociales o en el canal e intentaré ayudaros, ¿no? Como siempre, gracias por vuestra presencia. Hoy, 15 de julio, de Alcá del Carmen, felicidades a todas las cármenes y a todos los que tengáis una familia que se llame de esa manera y a todo el mundo en general. Esperemos que esto vaya mejor, que el COVID se vaya solucionando y que la crisis tan terrible que estamos pasando se solucione. Un abrazo a los hermanos cubanos y que todo les vaya bien. Hasta la próxima.